preparación antes de ir al ensayo es aprender sus partes bateristas aprendan sus partes bajistas aprendan sus partes no traten de agregarle cosas a la canción aprendan su parte y nada más enfóquense aprender lo que la canción está pidiendo y nada más no se distraigan listo ahora sí nos preparamos para después de la preparación la segunda preparación que es ir al ensayo antes de ir al ensayo va a sonar muy tonto pero algunos van así es verdad gabriel asegúrense que tienen todos los elementos que necesitan para el ensayo si soy un guitarrista necesito mi guitarra necesito mis cables necesito mis pedales necesito la púa no puedo llegar al ensayo el ensayo es a las 7 llego a las 7 y 5 ya están todos conectados y yo no me prestas una púa me olvidé la púa un miércoles un jueves te lo van a pasar dos semanas el baterista me olvidé los palitos y tocan con las lapiceras tocan con lo que sea porque para no quedar mal asegúrense que tienen todos los elementos que necesitan para el ensayo recién ahí entonces ahora vamos a que sigue después de eso ya practique la canción estoy listo tengo todas mis cosas ahora voy a la iglesia donde vamos a ensayar entonces que sigue ahora que sigue ensayar no la prueba de sonido es un error gravísimo conectar los instrumentos y empezar a tocar y que no haya prueba de sonido en los ensayos también se necesita prueba de sonido si no suena bien en el ensayo no va a sonar bien en la reunión entonces se necesita hacer prueba de sonido si la batería tiene cinco piezas ésta tiene cuántos toma ahí uno dos tres cuatro si contamos al snare son cinco si no contamos el snare son cuatro no es esto que pum 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 suena así me escucho pum pum y le damos es vamos con el bombo se cualiza se comprime se asegura que el volumen llega bien a los monitores de oído listo vamos con el snare vamos con el tom uno tom dos tom tres los tomes que tengan hi-hat overhead y una vez que ya está toda la batería vamos con la guitarra después seguimos con el bajo pues seguimos con el teclado en mi opinión personal es bueno comenzar con la batería es bueno que la batería sea como que el primer instrumento para nivelar los los volúmenes ya que está hecha la prueba de sonido ahora recién ahí comenzamos a ensayar cuánto debe durar un ensayo en mi opinión cuántas canciones aprenden o no aprenden ensayan cuando se juntan tres canciones cuatro canciones cuatro cinco cinco canciones media hora ya están las cinco canciones porque porque viniste con tus partes aprendidas cuánto dura una canción tres minutos a cinco minutos si son cinco canciones por cinco cuantos minutos son con media hora ya estamos oramos cinco minutos y los otros 25 tocamos ya no fuimos porque hay ensayos de tres horas de cuatro horas porque el error es querer aprender la canción en el ensayo y eso es una pérdida de tiempo al resto del equipo entonces mi consejo es si tenés tus sonidos listo aprendiste tus partes trajiste todo lo que necesitas para ensayar es conectar prueba de sonido y pum y darle una vuelta a la canción se debe nada más ajustar sabes que en el puente estás entrando con mucho volumen vamos a bajar un poco la dinámica y son ajustes son pequeñas cositas que hay que que ir trabajando no es aprender la canción junto les recomiendo a que no pierdan el tiempo aprendiendo de las canciones juntos cada quien en su casa en su momento a solas entonces ahora estamos listos para ensayar si bueno necesito un baterista un bajista un guitarrista pasen y vamos a usar como ejemplo de gloria en gloria primero es voy a dar vuelta el proceso en este caso asegurarnos que el sonido ya esté y después voy a hacer el momento de el proceso de aprendizaje la canción y después ensamblarla entonces ya me escuchas bien todos me escuchan bien mi consejo es que se pongan los dos monitores de oído no cometan el error de usar uno solo porque si no se van a mal acostumbrar a escuchar afuera y adentro y se les va a lastimar uno de los oídos uno y dos no hay precisión porque muchas veces nos sacamos el monitor es porque nos sentimos demasiado aislados y queremos un poquito de conexión con lo de afuera si o no entonces pero no hagan eso porque se van a lastimar los oídos entonces ahora me escuchan bien batería kick bombo escuchan bien el bombo snare ahí si más o menos también ahí tom uno sobrevive tom dos tom tres sobrevive y no tenés overhead no hay un si hay uno bueno entonces toca algo con solamente la batería un ritmo al que tú quieras dame hi-hat sobrevive no bajo entonces vamos a ir haciendo algo escuchan el click si no tan fuerte un poquito menos batería y bajo toquen la introducción de la canción un no contamos contamos cuatro y entramos en el uno y dos y dos dos tres y muy bien vamos con el piano muy bien tiene la parte entonces cuento cuatro teclado bajo y batería un dos un dos tres muy bien esa es ya la parte la parte base ahora vamos con la guitarra vamos con la primer guitarra no sé cuál es primera pero vamos con vos segunda guitarra vos vamos con la guitarra muy bien tenemos dos guitarras acústicas esta canción no tiene guitarra acústica pero vamos a hacer una nueva versión que tenga guitarra acústica entonces que estarían tocando ustedes mi consejo es por ejemplo como está en si bemol usar el 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 capo el transpose y y estaría más fácil si no tenés y podés tocarla ahí y estás cómodo dale ahí en la intro un dos tres y vos como sería un dos tres un dos tres y dos en do re mi menor entonces el trabajo donde donde está y todo lo que estoy diciendo es a modo de siempre construir algo no no todos los los comentarios que hago es para construir donde está más débil el 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 grupo en este momento en esta canción es la parte rítmica de las guitarras si las notas están saben que acordes tienen que tocar pero hay que trabajar en la parte rítmica cuando digo débil es que esté bien bien ensamblado entonces vamos a hacer algo vamos a poner ese click entonces solamente las guitarras acústicas van a empezar y un dos tres rim cap si guitarras eléctricas y acústicas y un y dos y tres no se escucha el click podemos ponerle el click a guitarras y un y dos y tres y para bien bien si escuchan lo que hay que trabajar si o no ustedes escuchan lo que hay que trabajar o no listo no los voy a volver locos ahora pero esto es donde se tiene que hacer en casa entonces en casa practico con el tiempo correcto después puedo dividir el tiempo a la mitad ahí les sirve también el click para poder asimilar las partes ponerle el road en vez del y entonces vamos a decir que sucediera lo mismo con el teclado y un y dos y tres te para es más difícil tocar a tiempo lento que a tiempo rápido por eso mi respeto para los que tocan blues y ese blues que es bien lento porque tenés que no perder el feeling entonces quieren agarrar feeling como banda practiquen todo lento quieren rapidez obviamente digitación practiquenlo rápido pero con lo lento pueden agarrar feeling después ya cuando lo lleven al tiempo que es pongamos el click de gloria en gloria y un y dos y un dos tres 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 tres